Comenta Pobre defensiva Llamada Becky Lynch Oh no Señores Becky en que te metiste Becky Tu te metiste en la boca del lobo Becky Te metiste en la boca del lobo Tiene que ganar Real Ripley damas y caballeros No hay preguntas No hay dudas Rhea vino a dominar Ella vino a Coger su puesto Al final del día Rhea es Rhea El resto son Unas jobbers Rhea es Rhea Y el resto son unas jobbers Si o no Si o no Si o no Damas y caballeros Ahora mismo Rhea Ripley Dominando A Becky Lynch En este WrestleMania 30 Digo 30 40 WrestleMania 40 Damas y caballeros Ahora mismo Está en problema Está en problema Becky Lynch Becky Lynch Necesita Hacer algo Becky Lynch Necesita buscar Una movida Damas y caballeros Campeonato World Heavyweight Champion Está en juego Y Rhea Ripley Dominando A una pobre Defensiva Llamada Becky Lynch Becky Tú estás en la boca Del lobo Becky Estás en la boca Del lobo Y tienes que Defenderte Va a dejar que Rhea Te entierre En WrestleMania Buenas tardes Mi amigo Nadir Ya comenzamos Muchachos Bro Hoy hay sorteo Claro que si Mi brother Hoy se viene El sorteo Hoy vamos a elegir Al ganador Del sorteo Por favor Estén listos Preparados Que cuando yo diga Tu nombre Estés aquí Conectado Ey yo Trick Williams Gana Ya tu sabes La mami Está más linda Con el pelo largo Si el pelo largo Le queda muy bien A Rhea El pelo largo Me encanta El pelo largo De ella Damas y caballeros Rhea Ripley Ahora está Cayó 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 Rhea Cayó Rhea Cayó Rhea Cayó Rhea Damas y caballeros Rhea Cayó Está defensiva Y Becky Lynch Buscando la delantera Vamos 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 No te quedes Atrás Becky No te quedes Atrás A mi me encanta O no Bueno Rhea Dominando Otra vez Becky Buscándola De reversa Let's go Reversa Reversa De la mama Señora Hay fuego Hay fuego Esta noche Hay fuego Esta noche Conteo para Rhea Solamente llega Hasta dos Hay fuego Ricardo Hay fuego Juan Camilo Hay fuego Hay fuego Hay fuego 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 Rhea Ripley En el piso Y la Becky Lynch Parada Oh no Ahora si Becky Dominando Damas y caballeros Becky Dominando Damas y caballeros The hombre Is winning El hombre Esta en victoria Oh oh Dios mio Figura Let's go El hombre Dominando Va la tercera Cuerda Dios mio El hombre Dominando Y Rhea Ripley En el piso El control Llega hasta dos Ladies and gentlemen This is WrestleMania Esto es para lo fuerte Esto es para lo fuerte Esto es para los fuertes Becky No se a que tu viniste Pero esto es para los fuertes Esto es para la gente Que esta preparado Tiene la energía Quieren ganar Yo estoy listo Para mi playera Dice amigo A Ricardo Yes sir Yes sir Ellos ganamos Los dos jefes tribales Claro que si Amigo Ricardo Claro que si Claro que si Ahora Rhea Ripley Dominando otra vez A la pobre Becky Ay hombre Becky Te esta dejando ganar Uno Dos Y medio Rhea Ripley Conteo a Becky Desafortunadamente señores Este mundo Este mundo Es de los vivos Y Becky No es parte De ese mundo Y yo estoy viendo Razón Mene 40 Con mis primitos Porque les Dije que vamos A sentarnos Y vamos a ver Algo para hombres Y les contaré La historia Del jefe tribal Roman Reigns Yes Yes Por fin Van a entender Lo que es un hombre Un hombre Dile que Dile que respeten La leyenda Roman Reigns Con respeto A la leyenda Con respeto Dile Ricardo Dios mio Rhea Rhea se defiende Rhea se defiende Coge lo suave Becky Dios mio Becky dominando Con una palanca En los brazos Con una sumisión Una llave De Becky Contra Rhea Y Rhea la hace reversa Damas y caballeros Este es el Razomania Más grande De todos los tiempos La Roca Quiere hacer Su combate Comeback Esta noche La Roca Y Roman Reigns Ya eso es beautiful La Roca Y Roman Reigns Versus Seth Y Cody La pregunta es Que reglas vamos a tener Esta noche He's watching it too He likes it Vamos mi gente En Filadelfia Esta frio señor Esta 52 Grados It's cold It's cold En Fil Está frio Mientras que la mami No se rinde Señores Sorteo esta noche Señores Pendientes Sorteo esta noche Vamos a lanzar Vamos a regalarsela A ustedes Estas camisetas Ustedes se la merecen Ustedes son Los que siempre Están conectados En este canal Lo que siempre comentan Ustedes se merecen Esa camiseta Becky y Rhea Rhea Buscando la movida final Rhea con conteo De Rhea Rhea 2 y medio Dios mio 2 y medio Damas y caballeros Dios mio 2 y medio Cuidado Rhea No lo hagas Rhea No lo hagas Ahora si Becky Con la reversa Damas y caballeros Póngase sus cinturones Que Filadelfia Está en fuego Esta noche Arena llena Full house Y Becky Buscando una palanca De una manera Inapropiada Ilegal Filadelfia Full house Ladies and gentlemen Yo no creo que Yo no creo que Becky Está pensando hacer Lo que está pensando hacer Rhea Ripple En el piso Oh no Reversa de Rhea Buscando la Buscando su movida final Oh no Movida final de Rhea Llave 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 No Becky Te rindes No te rindes Aprieta 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 Hold up Becky Becky Oh no La llave Está más apretada De Rhea Becky Yo no creo que Becky aguante Le van a romper La pierna Le van a romper La pierna Al hombre Le van a romper La pierna Al hombre Está buscando Una reversa Está buscando Una reversa Y Y Becky Con esta reversa Y hace el conteo El paquetito Uno Dos Uh Come on Come on Dejense los relajos Yo quiero una ganadora Yo se los dije Mis primitos Y les dije Que respetaran A los rangos Claro que si Ricardo Ya tu primito Que respeten Los niveles En el chat Amigo en el chat Pedro Yo necesito Que gane Becky Necesitaba Bueno si Rock Baron De Becky Aria Ripley Y el conteo Solamente llegó Hasta dos Oh man Damas y caballeros A quien tu le vas A quien tu apuesta Quien es tu A quien tu apuestas Yo apuesto Que Ria retiene Yo apuesto Que Ria retiene Ria con su Finish shirt Uno Dos Y medio Wow Que tremenda lucha Señores Entre Ria Ripley Becky Lynch Están Dejando Todo En el ring Están dejando Todo En el ring Becky Y Ria Están Dejando Todo En el ring Wow Esto es una locura Señores Como este combate Se está dando Increíble Increíble Es un back and forth Yo te hago esto Tu me haces esto Conteo llega hasta dos Becky hace esto Ria le hace esto Se hacen el conteo Y solamente llegan hasta dos Como que no han podido Ellas Descifrar Como van a ganar Una a la otra Esta complicado Este combate Tu no puedes Pelear un combate Así En auto En pelota En pelota Automático Tu no puedes Pelear así Tu tienes que Descifrar Como Sacar La energía A esta chica Y poder Y poder ganarle Comenta Becky Con una llave Al brazo The arm bar Con el arm bar Dios míos Arm bar Llave en el brazo Llave en el brazo Aprieta Y no Ria Ripley Dice que no Oh my gosh Ria Ripley Mostrando la fuerza Que tiene Levanto a Becky Afuera del ring Oh man Esto no luce bien Damas y caballeros Ria Ripley Tomo el control Total Ella se convirtio En un animal Salvaje Perdió la cabeza Perdió los escrúpulos Ria Ripley Damas y caballeros Se está moviendo Algo increíblemente Bueno De la manera Que Ria Ripley Se está enfrentando A este combate Nadie lo esperaba La radicadora Con el conteo Uno Dos Y medio Te digo a ti Ella ha intentado Todo Ha buscado Todo Ria Pero al final Del día No ha podido Conectar No ha podido Hacerlo Ria Ripley Ha hecho Toda su movida De su arsenal Ha conectado Con todo Ria Ripley Ha hecho De todo Pero no ha podido Hacer Terminar El trabajo Tú tienes Que terminar El trabajo Ria Come on Estamos en Filadelfia Señores Estamos una hora y media Aquí en mi casa Una hora y media Estamos cerquita Y yo no podré verlo Le quitaron la tele No podré verlo Le quitaron la tele Pi 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 Oye dile que el jefe Tribal es lo más grande Que ellos van a conocer En su vida Roman Reigns Is the biggest The best Dios mío Ahora Becky Se recuperó Y Becky Está preparando La ofensiva Mientras que Ria Está En problema Otra vez Te digo a ti Becky Tú puedes hacer Lo que tú puedas hacer Becky Pero tienes que Terminar el trabajo You have to Finish The work Finish The work Becky Finish The work Finish The work Ria Ripley Señores Acaba de retener Ponenete a tu like Y suscríbete Y tú entra Al sorteo El sorteo La camiseta La vamos a estar Escogiendo El ganador Abril 6 Y Abril 7 Mientras más Tú dejes tu like Y más Ria Ripley Acaba de retener Damas y caballeros Voy a anotar Tu nombre En la lista Mientras más Tú lo hagas Puedes ganar Suscríbete Para que te ganes La camiseta De tu jefe tribal O Drew McIntyre El que lesionó A CM Punk O El hombre El visionario El revolucionario Seth Freaking Roller Recuerda El sorteo Es fácil Señores Yo se los dije Señores Ria Ripley Acaba De retener Ria Ripley Acaba de mantener Su campeonato Ganó La mami Señores Este combate Es muy difícil Para Becky Yo se lo sabía Este mundo sabía Este mundo me lo dijo En los comentarios No había No había Ninguna forma Que ver Que el inch Iba a ganar Señores Ria Ripley Ganó esta noche Retuvo su campeonato World Heavyweight Champion Y le cayó la boca A mucha gente Tienen que entender Señores Que Ria Ripley Es leyenda Ya en esto Ella es como La Roman Reigns Femenina Cuando tu piensas En Ria Ripley Tienes que empezar En una Roman Reigns Femenina Y Ria Retuvo el campeonato World Heavyweight Champion Becky interrumpiendo Becky interrumpiendo A Becky en el videojuego Si Solamente en el 2K 2024 Pasa eso Así que Esta lucha Estaba buena Pero la página Me estaba dando problemas Si si hermano Go Luchas Es muy buena La página que me gusta Verlo Go Luchas Repito señores La mami Ria Ripley Acaba de retener El campeonato World Heavyweight Champion Al final del día Todos sabíamos El resultado Yo sé que Intentó Intentó Nuestra querida Amada Conocida Becky Lynch Intentó Pero el intento No fue suficiente Tienes que terminar El trabajo Becky Y Que bonito Ver a Ria Ripley Retener Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Prende tu like Activa la campana Señores Esto es Razomania Desde Philadelphia Estamos desde Philadelphia Señores Philadelphia Estamos desde Philadelphia Damas y caballeros Suscríbete Prende tu like Estamos en cortes Comerciales Estamos en cortes Comerciales Cortes Comerciales Todo el mundo Buscando sus palomitas Beats Comerciales Comerciales